Bueno, pues en unos minutos sabremos y conoceremos de primera mano la gran labor que hacen los bomberos forestales, esos retenes en nuestra comunidad. Pero lo primero que vamos a hacer es saber el tiempo de este fin de semana, hacer un balance también, José, del mes de julio, que ha sido un mes caluroso. Ha sido un mes caluroso. Podemos ponerse en titular. Y bueno, conocer cómo va a ser agosto. Así es. Desde luego esta semana no ha habido duda de quién ha sido el protagonista, el sol y el calor. Así que, bueno, pues vamos a ir viendo. Dame una pista de cómo va a ser agosto. Pues según previsiones, cálido y seco. Nos quedamos con eso. Cálido y seco, eso quiere decir que vamos a pasar calor. Sí, seguramente. Además también es cierto que no es ninguna sorpresa que en agosto pasemos calor. No es sorpresa que en julio pasemos calor. Y así que, dentro de esta pequeña ola de calor que hemos tenido estos días, pues yo creo que tampoco nos ha pillado de sorpresa. Es verdad que a lo mejor este año está siendo un poquito menos cálido que otros años. Pero bueno, yo creo que dentro de la normalidad. Pero bueno, agosto sí que es cierto que de normal suelen bajar un poquito. Las temperaturas y la noche nos da una tregua. Las noches en general. Está claro que ya hay cada día menos horas de sol y eso se nota. Y en la Rioja, pues pronto se nota, sobre todo en zonas de montaña, en zonas de la sierra, pues esas glisas de montaña empiezan a bajar las temperaturas. Y aunque haga calor por el día, las noches es otra cosa. Bueno, vamos a empezar por el principio. Como decíamos, vamos a hacer un repaso de ese mes de julio que decíamos que ha sido un mes caluroso, un mes con altas temperaturas. Y lo vamos a ver. Sí, aquí tenemos datos de la estación de Logroño. Tenemos que esperar a los datos oficiales de AEMED. Pero bueno, la verdad es que nos marca una tendencia. Fíjate, el día 19 fue el día con temperatura más alta en Logroño, 39 grados y medio. Pero el día más caluroso fue ayer. Ayer porque las temperaturas mínimas fueron altas. Así que en la media, ayer fue más caluroso que el 19. A tener en cuenta la temperatura media, algo más de un grado por encima de lo normal. O sea, podemos considerar esa tendencia de que ha sido un mes cálido. Y en cuanto a las precipitaciones, la verdad es que se han quedado bastante por debajo de la media. Aproximadamente unos 15 litros de menos de lo que suele ser habitual. Porque este año ha habido poquitas tormentas. Mira, eso es cierto. Y destacamos también en este mes de julio, el día 5, que se produjo esa racha de 103 kilómetros por hora de viento. Que lo vamos a ver en las siguientes imágenes que ya vimos en su día. El reventón que llegaba a Logroño, que bajaba desde la ibérica riojana, que está en el vídeo de ahora. Y que produjo esas rachas de viento huracanadas en todo el trayecto por donde iba pasando. De hecho, no sabes la cantidad de gente que me ha llamado pidiéndome datos por los toldos. Los toldos que se ha llevado por delante este reventón fueron tremendos. Hacía mucho que no vivíamos una jornada de tal calibre. Sí, pero... Yo no la recuerdo, ¿eh? Sí, pero también te voy a decir que son situaciones bastante habituales entre junio y julio. Estos reventones el año pasado hubo más y no es extraño. Es verdad que este año a lo mejor lo que ha hecho es que haya habido menos tormentas. Y ahora vamos a ver lo que tú me preguntabas antes de qué va a pasar en agosto. Las tendencias según modelos americanos en cuanto a temperaturas. En ese color rojo, pues imagínatelo, temperaturas por encima de lo normal y el rojo en precipitaciones quiere decir que las precipitaciones que se esperan también va a ser por debajo de lo normal. Así que tiempo de verano, seco y caluroso. Bueno, pues tendremos que aguantar y hacer frente. Las noches, que a mí es lo que más me interesa. Sé que estoy muy pesada, pero es que lo he pasado muy mal, José. Esta noche he dormido mejor. Pero es que lo dijiste tú la semana pasada, ¿eh? Llevábamos un mes de julio muy bueno, que por la noche, bueno, pues refrescaba, corría un poquito ese aire del norte. Pero estos tres días, estos cuatro días han sido internales. Es lo que más ha marcado el calor de esta ola de calor con temperaturas. Fíjate que en Alfaro el martes la mínima fue de 26 grados, que no está nada mal. 26 grados en la primera quincena de julio eran las máximas. Así que fíjate qué diferencia. Y aquí tenemos al protagonista, al sol. El sol ha estado muy potente esta semana. No es que haya hecho más potencia en sí, sino que lo que ha hecho es más calor. El sol y la calima, porque lo que ha habido esta semana es mucho polvo en suspensión. Vamos a verlo en las siguientes imágenes, pues como eran los típicos cielos esos que están como difuminados. Dejamos atrás ese azul intenso que veíamos la semana pasada con vientos del norte. Y tenemos esta calima debido a ese polvo en suspensión, que después veremos por qué alcanza nuestra región. Además de la calima, en la siguiente imagen lo vamos a ver también, hemos tenido tormentas. Hemos visto en el fin de semana y durante esta semana estos cúmulos nimbos que crecían, sobre todo en zonas de montaña, y que han acabado generando los chubascos, como el que nos mandaba Lorenzo en la siguiente imagen desde Escaray. Que lo que más me ha llamado la atención, aparte de la intensidad del chubasco, es que las cuadrillas ni se inmutan. Se está lloviendo a cántaros y allá siguen con su cena, lo cual está muy bien. Eso quiere decir que estaban a gusto. Estaban a gusto. Y ahí se les ve, que llueva la Virgen de la Cueva. Y de hecho en la siguiente imagen podemos ver que las cantidades que se recogieron en la hipografía, en zonas de montaña, hasta 40 litros, estuvo bastante bien distribuida. Y eso que en zonas del valle, estas tormentas veraniegas no la han alcanzado. Pero en toda zona de la sierra sí que ha alcanzado esa lluvia, y por lo tanto habrá más humedad, que siempre es bueno, que además hemos tenido esta semana ese incendio en canales, pues el alto grado de humedad siempre es más favorable. Aquí tenemos imágenes de satélite, de cómo ha ido transcurriendo la semana. Empezaba el viernes tranquila, pero fíjate cómo por el Atlántico, esa mancha morada es la dana que ha caracterizado el tiempo de esta semana. Porque nos ha inyectado aire muy caldito procedente de África, y además ese polvo en suspensión, que es lo que ha marcado buena parte de la semana. Después ya tenemos altas presiones, poquita nubosidad, que es más o menos como están los cielos durante estos días. Así que iniciamos las imágenes de recuerdo de esta semana, cómo empezábamos el fin de semana. Fíjate qué diferencia, los cielos totalmente azules. Aquí, este día que estaba aquí con los otros de Alfaro, seguramente estaba soplando el cierzo, aunque fuese de brisa, porque estos cielos azules indican que los vientos son procedentes del Atlántico. Y nos dan estos días muy despejados de estos cielos muy azules. En la siguiente imagen de Elisa desde la una, vemos también toda la demanda, incluso con ese verdor que todavía queda, porque quieras que no, esas tormentas favorecen que no se agoste todo el campo, y ese color azul. Pero fíjate ya, como en esta imagen de Jesús María, conforme evolucionaba la semana y empezaba a llegar ese polvo en suspensión, ese azul se transforma en un cielo más velado, que en la siguiente imagen del skyline de Logroño, que nos manda muchas veces Eduardo, podemos ver como el cielo está totalmente velado, hace calor, además favorece que haga también mucho calor, y además es indicativo de que esos vientos son del sur y que proceden con ese polvo en suspensión. Vamos a seguir viendo más imágenes de por qué se produce. Generalmente se produce una baja en la zona del sureste peninsular, en la dinámica atmosférica, las borrascas tienen giro ciclónico, y lo que hacen es aspirar ese polvo en suspensión, esa arena al desierto, y como hay vientos del sur en latitudes altas, pues nos lo envía hasta nosotros, y por eso se produce la llegada de ese polvo en suspensión. Conforme avanzaban los días, podemos ver aquí, en esa imagen de Rioja Alta, con las nieblas en cabecera, una imagen muy típica de estos días del verano, esas nieblas que se forman justo en la muga entre Alaba y la Rioja, y aparte esos cielos velados por la calima. Lo que te decía, también entraba un poquito de aire frío, y eso favorecía que crecese esa nubosidad de tipo medio, esa nubosidad más desarrollada, de evolución, que captaba José Ángel desde la zona de Rioja Alta, y es como a lo largo del día, conforme avanza, y el calentamiento es mucho mayor, esa nubosidad sigue creciendo y forman los cúmulos nimbos. Hemos visto esta semana, aquí desde Turuncún, imagen de Juan Manuel, y estos cúmulos nimbos poco a poco fueron desarrollando tormentas, ahora lo vamos a ver en el siguiente vídeo, en zonas de la Rioja Alta, como esos cúmulos nimbos se van volviendo más grandes, más potentes, y ya empiezan a producirse los primeros chubascos, que vamos a ver en las siguientes imágenes, que prácticamente han afectado a toda la región. Sí que es verdad que más hacia zonas de montaña, pero aquí podemos verlo en la zona de Cervera, vamos a seguir viendo imágenes de chubascos, la siguiente imagen es de Toni, persiguiendo esas tormentas, después veremos algunos rayos que nos captaba, en zonas de la Rioja Alta, se vieron también chubascos en la zona de Nagoncillo, que hay una buena tromba de agua, podemos ver ahí con el castillo de Aguas Mansas, en las zonas de la Rioja Baja, en Arancha, nos mandaba imágenes desde Cornago, ya te digo que los chubascos han afectado prácticamente a toda la región, y en Laguna Elisa nos mandaba, aparte de, bueno, me parece que antes hay una de Ciriñuela, donde se ven muy bien esas cortinas de precipitación, ya sabes que son precipitaciones intensas, de forma rápida o abundante, y que va muy localizadas por zonas, por ahí se ve muy bien, y lo que te decía, Elisa nos mandaba esta imagen de chubascos desde Laguna, pero es que además también cayó granizo, en la siguiente imagen, desde una de las surmacetas, podemos ver esos granicillos ahí puestos, no nos han producido daños, pero, pero, así que, bueno, y vamos a ver ya algunos rayos, y cuando queráis, pues pasamos a previsión, aquí podemos ver imágenes desde Logroño, vamos a pasar, las siguientes imágenes de algunos rayos, ahí estamos viendo, como siempre bien capturados, avanzaba la demanda, este es de Roberto, de la zona de Vendavia, y la verdad es que ha sido un ambiente, ha habido muchas tormentas. Bueno, pues vamos a pasar ya a conocer esas previsiones meteorológicas, para el primer fin de semana de agosto de 2024, decías, calor va a continuar, altas temperaturas, pero sin estar en esa ola de calor. Eso es, la verdad es que ya hemos notado esa moderación, he traído este mapa de zonas altas, donde esa manchita azul, indica que esta noche vamos a tener algo de aire frío, en capas altas, y eso va a favorecer que las temperaturas bajen más, y que se inestabilice un poquito, va a ser un episodio muy pasajero. Y durante el fin de semana, vamos a estar bajo la influencia de las altas presiones, con el anticiclón algo desplazado en el Atlántico, pero con vientos del noroeste, esto es lo que va a favorecer, es que las temperaturas no se disparen. El viernes va a ser un día, que entre nubes y claros, un poquito de inestabilidad por la mañana, incluso con algunas tormentas, sobre todo en zonas de montaña, y con las temperaturas, que va a ser el día de las temperaturas más bajas. Fíjate que temperaturas más agradables, 26 grados, venimos de más de 36, 10-12 grados, menos de calor. El sábado va a mejorar respecto al viernes, tiempo muy veraniego, con temperaturas que se van a recuperar, pero con las noches, que van a ser un poquito más bajas, así que no vamos a notar este bochorno, que hemos tenido estos días pasados, y el domingo un tiempo muy similar, con muy poca nubosidad, algunas nubes bajas por la mañana, medias altas por la tarde, y tiempo totalmente veraniego, con las temperaturas un poquito más altas. Así que a disfrutar de este tiempo veraniego, que ya no va a tener nada que ver, con lo que hemos vivido. Bueno, y quien quiera saber, como siempre decimos, esa última hora, cada minuto, cada hora, pues te pueden seguir en las redes sociales. Eso es, y aquí, estás muy activo siempre. Recibiremos todas las imágenes, que nos quieran enviar, y aquí cada jueves, pues explicaremos un poquito, todo lo que ha ido ocurriendo, a lo largo de la semana. José, muchas gracias, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.